Tengo yo una banda que me trae por el camino de la locura Queriendo ser salvajes, la vida se hace menos dura Y al ritmo de la noche, destellos de alegría, hagamos los honores Me llamó la primavera pa' que la enseñe, como se hacen las flores Llevo una sonrisa por bandera, una alianza entre caderas, la picaresca de un buen plan Una asamblea de bolsillos, para alcanzar al duende vivo Y ya no habrá duda ninguna, si al animar todos a una, la vida se hace menos dura Ya vamos despejando, al son de los tambores, mejor canta y no llores Me llamó la primavera pa' que la enseñe, como se hacen las flores Pa pa pa, pa pa, pa pa, pa pa ra ra, pa 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 Cómo se hacen las flores Cómo crecen, cómo suben, cómo van buscando soles Cómo nacen de la nada y cómo llenan los rincones Cómo estaban esperando aparecer en las canciones Cómo son cuando no miras, cómo se hacen las flores 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 Y al ritmo de la noche, de estrellos de alegría Hagamos los honores Me llamó la primavera pa' que le enseñe cómo se hacen las flores 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 Cómo se hacen las flores